Esta mañana me he levantado, ove la chao, ove la chao, ove la chao Esta mañana me he levantado y he descubierto al ofrecer Oh guerrillero, me voy contigo, ove la chao, ove la chao, ove la chao, chao, chao Oh guerrillero, me voy contigo, porque me siento aquí hoy Y si yo caigo en la guerrilla